Esta mañana a través del norte del estado ya avanza el aire ártico y rápidamente las temperaturas ya están por debajo de los 10 grados centígrados y es que en Texas las temperaturas llegan hasta los 10 o 12 grados bajo cero más al norte hasta 15 bajo cero y ese aire gélido estará avanzando a través de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas para dejarnos temperaturas cercanas a los 0 grados durante el fin de semana. Pero hoy hace frío, mucha atención porque va a ser un día de contrastes, el frente frío no entró cerca de la medianoche sino más bien en una hora atrás así que hay lugares donde todavía se esperan temperaturas cálidas sobre todo en la parte sur pero después desciende bruscamente la temperatura durante la noche, expresamente en estos días cuando más debemos de cuidarnos de estos cambios tan bruscos en la temperatura. El aire ártico pleno estará avanzando por todo el Golfo de México, de hecho el frente llega hasta el Caribe, afecta a la península de Yucatán con un cambio muy importante en la temperatura, fuertes lluvias para Veracruz, norte de Oaxaca, sur de Veracruz sobre todo, Tabasco y el norte de Chiapas donde incluso las precipitaciones se estiman intensas. Y ya lo saben, el Golfo de México, el fuerte oleaje, el fuerte viento asociado a este norte, a este aire ártico es el panorama. Recuerden que ya en el norte del estado las temperaturas van en descenso y este descenso comienza a manifestarse a partir de media mañana en Ciudad Victoria y al finalizar la tarde y noche en Ciudad Mante y en Tampico, pero es muy significativo. Hoy en Victoria 17 grados, promedio durante la mañana agradable, salga con una chamarra de casa porque va a enfriar y rápidamente durante el mediodía, la tarde y noche hasta alcanzar 6 grados, cielo nublado, llovizna, mañana llega hasta los 3 grados, la máxima en 8, mínima de 1 grado para el domingo, la máxima en 10 centígrados. En Nuevo Laredo, ya el frío se hace sentir hasta ahora, la máxima en 6 grados, la mínima en 2, lo esperamos más tarde, con cielo nublado, viento del norte y ligera llovizna es lo que estimamos para los dos Laredos, hasta un grado bajo cero el sábado, sí, un grado bajo cero y cero para el domingo. Gélido, aunque sea por algunas horas, temperatura congelante, 8 el sábado, 12 para el domingo y ya el lunes llegando hasta los 21. Les puedo adelantar que la próxima semana va a ser calor de nuevo durante varios días, esperan temperaturas cálidas, 4 y 9 para Reynosa, ya la temperatura en Franco descenso con cielo nublado, llovizna, es lo que estimamos. Mientras tanto, el sábado 1 y 8, mayormente nublado, gélido, frío, sobre todo para muy frío, para el sábado y el domingo un grado, 6 para el lunes, mientras tanto en Matamoros 4 y 10, estos 4 grados son más tarde, cielo nublado con ligera lluvia y viento rechado del norte. Recuerden que el factor viento juega un rol muy importante durante este día y los próximos 2 y 8 para el sábado, mayormente nublado y condiciones de ligera llovizna, mientras en Tampico esperamos 15 y 25, mayormente nublado. Estos 15 grados no son en la mañana, de hecho hay 21 grados, sube hasta 25, estos 15 grados son al finalizar el día y para el sábado estimamos 10 grados, la máxima en 13, cielo nublado con llovizna, un 60% de probabilidad frío para el día de mañana en Tampico. Es el pronóstico del tiempo, buenos días.